Hoy les voy a mostrar cómo poner una imagen en blanco y negro. Esta imagen la vamos a poner en blanco y negro. Elegimos nuestro navegador de preferencia. Ponemos la página que se llama TeenyWow. Ya que estamos dentro de la página, vamos a traducirla en español. Le vamos a dar donde dice blanco y negro. Luego que seleccionamos esa opción, vamos a subir la imagen que queremos convertir. Hacemos clic en el caché para poder la página aceptar de que no somos un robot. Ahora que está procesando, vemos cómo va a salir la imagen de manera preliminar. Vamos a descargarla en nuestro dispositivo. Ya que esta imagen está descargada, podemos ver la imagen en blanco y negro. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Vamos a recibir la imagen de Blanco. Hayamos. Vamos a seguir.